La Unión de Transportistas del Valle de Cimatlán, de Sachila, Transportes Alcón y Comuna Oaxaca bloquearon los accesos a la Secretaría de Vialidad y Transporte, Ciudad Judicial y Administrativa para exigir una mesa de negociación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A decir del representante de Comuna Oaxaca, César Mateos, estos bloqueos son para exigir la cancelación de concesiones, quienes a su vez, de manera clandestina, están trabajando afectando con ello alrededor de 60 transportistas legales. Tuvimos que acceder y salir a las calles, ya que eran planteamientos que tenemos más de un año sobre la mesa, y que pues bueno que hoy, afortunadamente, tanto Sevistra como la SCP nos hicieron planteamientos muy concretos que vamos a revisar, aún no concluye la jornada de movilización, hoy vamos a retirarnos con los planteamientos que nos hicieron, vamos a tener que cumplir con algunos requisitos en la próxima semana, y tendríamos el próximo viernes la reunión de evaluación. César Mateos aseguró que tienen pendientes la regulación de transporte de agua para uso humano en el Valle de Sachila, la desaparición de dos sitios que no tienen el respaldo de la autoridad municipal de San Bernardo Mixtepec y Santa Cruz Mixtepec, así como los permisionados de Suburban de Olloquesco a Oaxaca. Aseguró que hasta el próximo viernes se definirá qué acciones se realizarán una vez entregada la respuesta del gobierno estatal. Y el conflicto de los más álgidos es el asunto del permisionario de transporte de Suburban de Olloquesco a Oaxaca, que propició la afectación de cerca de 2.000 ciudadanos de ese valle. Ahorita ya estamos encauzando las cosas y vamos a esperar que el viernes de la próxima semana tengamos la reunión de evaluación para ver cómo se resuelven los planteamientos que hicimos y las propuestas de solución que nos hizo el gobierno del Estado y los representantes del CET. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.